Más fuerte, ¿eh? Uy, se ha empasado al otro lado, miren. Y yo no sé nada de este, ya no sé nada de este. Ya se ha entrado que ha tirado una. Ya ves que te dije que el aire lo agarró. Pues, puta madre, ¿eh? Ya lo jalaron pa' la oreja. No, venga, no voy a ir. Ahí está, locura. Cabeza, cabeza, otra, mira. O el aire. Está abusado, aquí está el pole. Mira. ¡Ay! Ahí puede la guarda. ¡Wow! Dios, muestra el pole. Con esta vez ya está fuera. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!